Hola mochelos y bienvenidos un día más a los recursos gratuitos de SeaWorlds. Como todos sabéis ya, desde SeaWorlds estamos ofreciendo unas clases gratuitas por la situación en la que nos encontramos con el COVID-17. Son clases que vamos ofreciendo a todo el mundo y luego personas en particular nos van haciendo sugerencias, nos piden opiniones o directamente nos piden que enfoquemos un recurso hacia un tema en el que tienen interés o del que tienen dudas. Pues bueno, hoy tenemos un recurso, son los armadillos que nos lo ha pedido Alexis Velasco, nos ha pedido que hablemos del orden cingulata. Los armadillos, este orden cingulata al que pertenecen, son un grupo que vive en Sudamérica que pertenecen a un superórdenes. Os voy a comentar antes de empezar que existen cuatro superórdenes de mamíferos en el mundo, depende de su origen evolutivo. Bueno, pues armadillos pertenece al superórden Senartra, que son los mamíferos que se originaron en América del Sur. Los continentes, bueno, sabéis que han habido derivas continentales, que a lo largo de la historia en la Tierra los continentes estaban juntos, luego se fueron separando, tenían diferentes posiciones. Pues en este caso, Sudamérica se encontraba aislada del resto y hay una serie de mamíferos que evolucionaron allí, con su considerable aislación del resto de grupos. ¿Cuáles son estos mamíferos que evolucionaron allí? Los armadillos, los osos hormigueros y los perezosos. Estos tres grupos, estos tres mamíferos, son los únicos tres mamíferos que evolucionaron en América del Sur. El resto llegaron allí cuando se juntaron los continentes, por derivas continentales, hay teorías sobre primates de enormes basas de vegetación que se arrastraron hacia este continente, portando estos primates y una vez llegaron allí se diversificaron, pero bueno, no nos liemos mucho más. Los perezosos, los osos hormigueros y los armadillos, este orden cingulata. Vamos a ver algunas de sus características. Lo más típico de los armadillos, lo más reconocible de todos en ellos, es su coraza. De hecho, se llaman armadillos porque tienen una armadura. Esta armadura está formada de placas óseas, se encuentra en la parte superior de su cuerpo, ¿vale? Les protege la cabeza, a ver si encuentro la flecha, les protege la cabeza, ¿vale? La parte superior, la parte dorsal del cuerpo, la cola y sus patas. Hay variación dependiendo de la especie de armadillos que encontremos. Unos están más acorazados, otros menos. Estas placas pueden estar más o menos desarrolladas dependiendo de su forma de vida, su hábitat y en qué se haya especializado cada animal o qué ecosistema ocupe o las diferentes funciones que ellos tienen o si les sirven o no les sirven. Hay algunos animales que no les eran útiles, no eran un recurso para ellos y las han ido eliminando. La segunda cosa, tiene una lengua larga y pegajosa. Esto tiene que ver, por ejemplo, como hemos dicho, con los osos hormigueros, ¿vale? Con esta conexión que tienen con estos animales porque tienen el mismo virgen evolutivo. Esta lengua larga y pegajosa les ayuda sobre todo a capturar insectos y larvas. Pues son unas uñas muy potentes. Otra convergencia, convergencia no, disculpadme, ¿vale? Otra origen del mismo grupo, de estos senartros. Todos los senartros perezosos, los osos hormigueros y los armadillos tienen unas uñas grandes y potentes, como vemos aquí en la foto. Se han ido cada uno especializando en unos usos, ¿vale? Los perezosos ya esas garras grandes las tienen para colgarse de las ramas y moverse por ellas. Los hormigueros, bueno, pues para moverse por su territorio, para escarbar en estos hormigueros, pero también defensivas. Estos son unos animales, la verdad es que son muy, muy territoriales. Son unos animales grandes con unas garras enormes y, bueno, pues hay que tener cuidado con ellos. Hay casos de muertes en humanos por invadir su territorio y ellos perseguirlos y atacarlos. En armadillos, estas uñas potentes las utilizan para excavar. Ellos cavan unas madrigueras con diferentes túneles de unos 20 centímetros de ancho, depende del tamaño del animal, ya lo seguimos viendo, con diferentes entradas y ellos se protegen bajo tierra. Tienen su madriguera bajo tierra, que es donde ellos se protegen y donde pasan sobre todo las noches. Son animales diurnos que no ven demasiado a mí por las noches y ahí es donde ellos se protegen. Además, su última característica es que poseen un pelo sensorial. Como están acorazados, como su cuerpo está recubierto de placas óseas, no tienen sensibilidad. Ellos notan, por ejemplo, un golpe en esta placa óseas, pero no un roce. ¿Qué es este pelo sensorial? Es parecido, por ejemplo, a las vibrisas que tienen ciertos animales, como los ratos o los milones marinos. Llegan a recibir información por estos pelos. Lo dicho, ¿vale? Estos pelos les ayudan a sentir, les ayudan a sentir en su parte dorsal, sobre todo la tienen por la parte dorsal del cuerpo. Patas, tienen un poquito la cara y no es un pelo que les sirva para calentarse, no es un pelo que les aísle, que les ayude a controlar la temperatura. No, ¿vale? Es un pelo que simplemente es un pelo sensorial, que reciben información a través de este pelo. Ya hemos hablado de características generales, ¿vale? De los cingulatas. Vamos a ver qué dos familias hay. La familia Clamiforidae y la familia Disapodidae. Os he puesto dos fotos de dos especies bastante típicas de cada una de las familias. Y, bueno, vamos a ver qué géneros tienen. Vamos a ver algunas imágenes sobre estos géneros. Y luego veremos alguna característica típica de cada una de las familias para poder diferenciarlos a simple vista. Clamiforidae tiene ocho géneros. La mayoría de las especies del orden cingulata están aquí. Y, bueno, vamos a ir viéndolos relacionados con sus fotos. Género Cavasous, lo tenemos aquí, posee cuatro especies. El género Tolipeutes, que posee dos especies. Este es el armadillo de tres bandas. Es uno de los más conocidos porque es el único que se hace bola. Normalmente pensamos que todos los armadillos son capaces de hacerse bola para protegerse. No es así. El único que se puede hacer es el armadillo de tres bandas, que está dentro de este género. Los demás, pues bueno, pueden cubrirse un poco más para protegerse con su coraza, pero no llegan a hacer esta bola completa, perfecta, ¿vale? Solo armadillo de tres bandas dentro de este género. Luego, por aquí, tenemos al género Catofractus, ¿vale? Con otras dos especies. Aquí, oye, disculpadme, chicos, chicas. Encuentro la fecha, ¿vale? Género Catofractus, aquí arriba, otras dos especies. Y el resto de los cinco géneros son géneros monospecíficos. Recordamos, un género monospecífico son géneros con una única especie. Pues vamos a ir viéndolos uno a uno. El primero, género periodontes, periodontes máximos. Su nombre ya nos indica algo. Este es el armadillo de mayor tamaño que existe hoy en día. Llega a medir hasta metro y medio. Es un armadillo bastante, bastante grande. Nosotros siempre tenemos en mente un armadillo pequeño, ¿vale? Un individuo que corretea mucho, que huye de sus depredadores. Bueno, pues este ya es un armadillo de bastante tamaño que sigue teniendo sus depredadores, ¿vale? Pero que no es tan frágil como otro. No tiene tantos depredadores. Es un bicho bastante considerable con este tamaño. Seguimos. Género Calitofractus. Calitofractus retusus, una única especie. Perdona si me confundo con alguno de los nombres, ¿vale? Lo tenéis escrito. Calitofractus. Siguiente, Euphractus escintus. Dentro de este género, lo mismo. Bueno, específico, una única especie. Es uno de los géneros, una de las especies más conocidas dentro de los armadillos porque es uno de los armadillos que más se mantiene bajo cuidados humanos. Luego vamos a Clamiforus. Clamiforumus truncatus. Este es el armadillo más pequeño que existe. Llega a medir unos 15 centímetros, ¿vale? Se encuentra en algún individuo un poquito más grande, pero normalmente el tamaño de un adulto son estos 15 centímetros. Y por último, Zaedius. Zaedius pitch. Igual, bueno, específico. Como veis, hay bastante diferencia dentro del grupo. Al final, esta diferencia depende del nicho ecológico que haya ocupado cada uno. Truncatus y retusus se parecen bastante. ¿Por qué? Porque son los que más tiempo pasan viviendo bajo el suelo. Los demás tienen sus madrigueras, tienen parte de su ciclo ahí, sobre todo ciclo de descanso, pero estos dos individuos, digamos que tienen una vida más subterránea. Ellos escarban mucho más y, para que entendáis, ¿vale? No es exactamente lo mismo, pero es más parecido a los topos. Por eso también esa forma, ¿vale? Que tienen ellos así, que son bastante más diferentes de los otros. Tienen bastante, sobre todo, truncatus, bastante más bello que los demás. Y en su caso sí que lo utilizan para regular su temperatura, para ayudarse a calentarse. Bueno, familia Clarifodibai. Vamos a ver. Una de sus características. Su cuerpo es circular, pero es un cuerpo que es ancho, ¿vale? Es un cuerpo que es bastante ancho, que eso, en su parte dorsal es más plano. Veremos. Vamos a comparar una con la otra, aunque no nos veamos juntos. Su cola es una cola corta respecto al tamaño de su cuerpo. ¿Vale? La vemos aquí en la foto. Es una cola larga, pero veremos el otro género que es muchísimo más larga respecto al tamaño de su cuerpo. Es una cola corta. Y su cabeza y sus orejas es una cabeza plana, es una cabeza ancha y con las orejas bastante separadas, bastante espaciadas entre ellos. Por ejemplo, lo que hemos dicho antes del pelo sensorial, aquí se ve muy bien el tipo de pelo que tienen estos animales. Como veis, no es un pelo que les ayuda a calentarse, ¿vale? Que es un pelo para sentir. Vamos a pasar a Disapodidae. A otra familia. Los Disapodidae. Disapodus. Género... Este, Disapodus. Perdonadme, chicos. Al final me hago un lío con los nombres, ¿vale? Un género. Siete especies. Aquí también hay bastante diversidad dentro de unos u otras especies. Depende del nicho ecológico que estén ocupando. Como veis aquí, este animal tiene mucho más bello, tiene mucho más pelo y tiene menos cantidad de placas óseas. Tiene menos protección. ¿Qué son las características de los Disapodidos? Son bastante más circulares, ¿vale? Tienen una forma más circular que los otros y son como más largos y más angostos en la parte de arriba. El otro género era más planos, ¿vale? Este género, en cambio, es más circular, más redondito en general. Su cara y sus orejas son más largas, más estrechas y las orejas las tienen más juntas. ¿Recordáis la otra imagen? Eran bastante más separadas, estaban en los lados y, en cambio, aquí están en una posición más arriba en la cabeza y las tienen más alargadas, más anchitas, ¿vale? ¿Por qué? Pues al final es un recurso, ellos oyen mucho mejor que los otros, las tienen en una posición diferente, las pueden mover, ¿vale? Y la última característica sobre este grupo es el tamaño de su cola. Es una cola más larga. Si nos fijamos en la foto, su cola es prácticamente igual de larga que el tamaño de su cuerpo. En cambio, en el otro grupo era más cortita. Colas muy, muy largas. Ahora vamos a ver cómo están amenazados o no, cómo se encuentra la situación de todas estas especies. Cingulata, 20 especies, tanto de una familia como de otra, ¿vale? 7 por un lado y 13 por otro. 20 especies, las vamos a ver todas juntas aquí dentro del orden. Según UICN, que es la que nos cataloga y a la que le tenemos que hacer caso siempre dentro de estas cosas, siempre está muy actualizada y es un buen recurso. Podéis utilizarlo siempre como referencia. Tenemos 5 especies con datos deficientes. ¿Qué quiere decir eso? Que no se conoce realmente cómo está. ¿Se está amenazado o no está amenazado? No se conoce cómo se encuentra la situación de estas 5 especies. Tenemos 8 especies con una preocupación menor. Y es decir, no es muy preocupante su situación. Hay poblaciones estables, grandes. Tenemos 5 especies que están casi amenazadas y 2 especies que son vulnerables. No es un grupo, no es un orden que se encuentre en una situación bastante crítica, como son otros órdenes de animales. Pero bueno, ¿cuáles son sus amenazas? Normalmente pérdidas de hábitat. Al final, ¿cómo nos vamos ocupando todos los hábitats? Nos vamos quedando con todos. Ellos tienen diferentes reductos, diferentes formas. Hay animales que se pueden adaptar, que son más biopanadas, pero no. Pero al final siempre vamos reduciendo sus territorios. Segundo, mascotismo. Se siguen capturando para tenerlo como mascotas. Y tercero, alimentación. Los armadillos se cazan para alimentarse en Latinoamérica. Sigue siendo un alimento. Se encuentran en las casas. Y el último, caparazón. Este caparazón, entre comillas, esta coraza, esta placa social, se sigue teniendo como decoración en los domicilios de las personas, como figuritas, y sigue siendo algo que se vende y que se comercia con ellos. Bueno, chicos, espero que os haya gustado. Como siempre, aquí estamos para vuestra disposición. Dudas, preguntas, cuestiones, cosas. Somos todos vuestros. Nada, un saludo y hasta próximas ediciones. A ver si nos sale y dejamos de grabar. Hasta luego.